Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de libros porque tengo un unboxing barra haul que hacer con esta caja que está llenita llenita de libros. Hice pedido hace unas semanas a Book Depository y Amazon que es donde suelo comprarme la gran mayoría de libros. Tendréis abajo en la cajita de descripción como siempre los links para si queréis compraros algún libro pues que podáis compraroslo. Pues hice este pedido cuando me acabé la saga de Harry Potter porque quería algo más, un poco más aventurero, más fantástico, rollo Tolkien pero cosas diferentes, fantasía pero un poco más variada la temática a la que estoy acostumbrada. Veréis que hay alguno de romance, alguno un poco diferente. Bueno, que me he pedido un poco de todo porque quería ir variando un poco las lecturas que tengo. Ay, por cierto, si queréis ver un vídeo de las últimas lecturas que he hecho los últimos libros que me he leído donde os hago una mini review de cada uno y que os diga qué tal me han parecido decidiéndolo abajo que sin duda lo prepararé porque últimamente, bueno, ya durante todo este año he estado leyendo un montón así que os lo prepararé. Vamos ya a empezar con la super caja. No sé por cuál empezar. Bueno, voy a empezar por el más obvio, ¿vale? Hace no mucho me leí la primera parte y me enteré que había segunda parte y dije, Dios mío, me lo tengo que comprar. Es la segunda parte de Antes de Ti que es Después de Ti y la verdad es que también tengo la misma edición en papel y me lo comí, me encantó, me reí un montón, lloré un montón, me pareció una historia muy profunda y me encantó así que me quedé con la curiosidad de saber qué iba a pasar después de la primera. Entonces, pues, me lo he pedido sin ningún tipo de duda porque es que tengo muchas ganas de leérmelo. Siguiente libro. De Colin Hoover, que sabéis que me leí Maybe Someday y Hopeless, que los dos me encantaron, me gusta mucho cómo escribe. Me he leído Hopeless en castellano y la verdad es que me gustó mucho más Maybe Someday porque me lo leí en inglés, así que me he cogido este en inglés y es el de Confess. Este me llamó un poco la atención porque es una historia cuqui igualmente, pero creo que tiene algo como rollo de suspense, ya el título, alguien tiene que confesar algo y tal. Me apetecía reerme algo así un poco más variado, que no fuera todo cuqui, cuqui, bueno, el de este tampoco es que sea todo cuqui, cuqui, pero que estoy más ahora en una parte donde las novelas románticas me gustan un poco más con algún trasfondo un poco diferente, no simplemente las de reírme y tal, aunque sabéis que estas también me encantan, Sophie Kinskela es de mis favoritas, pero bueno, que también me he cogido esta pues para ir variando un poco la temática. Y creo que estas dos eran las únicas así más de... de en el lado romántico. Ahora, antes de entrar en la parte de fantasía y tal, voy a enseñaros el libro que más, más ganas tenía de leerme y de tener porque me parece precioso la portada, todo. Bueno, y es que soy una friquil, esta camiseta me la he puesto especialmente por este libro porque me he comprado un libro de Neil Gaiman que también está en inglés, que es Norse Mythology y básicamente son los mitos explicados desde el punto de vista de este autor, que es bastante conocido. Me he leído algún libro suyo, de hecho, después de haberme leído este me he acordado y quiero comprarme algún libro más de él. Pero bueno, básicamente lo que ha hecho ha sido reescribir algunos de los mitos más conocidos, tanto para la parte de Odín, Thor, Loki, las diferentes fases de las edas y tal. Que por cierto, para que veáis el nivel de friquismo que tiene esta mujer, que sepáis que también tengo para leerme la eda menor y la eda mayor, que son como las dos, rollo la Ilíada, ¿vale? Pero versión nórdica, estoy loquita, loquita por leérmelas. Me lo estoy leyendo, mirad que ya voy por la mitad, es súper rapidito de leer, es muy divertido y te da un trasfondo diferente a los personajes porque obviamente la versión de Marvel no... Es la única que existe. Aquí solo os digo que Thor es pelirrojo. Pero me he leído algunos mitos como por ejemplo la creación del Mjolnir, que es el martillo de Thor, y bueno, y algunas cosas de las travesuras de Loki y todo esto, y la verdad es que me está gustando mucho. Y sin duda voy a buscar más de este autor porque ya os digo que me está encantando cómo escribe y tal. Este también me lo he cogido en inglés. No sé si está en castellano este. Ya os lo buscaré. Este estaba en mi lista de pendientes desde hace mucho tiempo. Empecé a ver la serie. Hemos visto solo la primera temporada con el Rick. Me parece que se me hace muy pesada, se me hace muy larga. Me gusta mucho la idea de la historia y es por eso que al final me he acabado comprando el libro de Outlander o Forastera, que es en castellano. Este me lo he cogido en castellano por variar un poco. Obviamente sé más o menos todo lo que va a pasar. No sé cómo está distribuida la serie porque me parece que son, ¿qué? ¿Siete o ocho libros? De este grosor. Pero bueno, la historia es de una mujer que viaja al pasado. Bueno, seguro que la conocéis porque es como muy famosa. Y la verdad es que me lo he comprado porque con Rick llevamos algún tiempo diciendo que quizás el próximo viaje que hagamos sea a Escocia, en los Highlands y todo esto. Entonces pues quería leérmela antes de ir. Así que bueno, voy a empezar esta saga a ver qué tal. Decidme abajo, ¿os gusta? ¿La habéis leído? ¿Me la recomendáis? Ok, veremos si me gusta o no. Otro que tengo en la lista de leer desde hace mucho tiempo es Red Queen o Reina Roja, supongo que es en castellano. Es de Victoria Aveyard y esta es básicamente una historia de fantasía donde la gente está dividida por dos tipos de sangre, que son los plata y los de color rojo. Donde los plata son como la élite y tienen superpoderes y tal. Bueno, esta aquí tiene un poco más de traya todo el tema de la trama, que es más diferente. Me parece una historia diferente, he recibido muy buenas críticas, mucha gente me lo ha recomendado, así que al final he caído en la tentación y me lo he comprado. Este también me lo he pedido en inglés, pues básicamente porque últimamente estoy muy pesada leyendo en inglés y me gusta leer en inglés. Pero este sí que sé que lo podéis encontrar en castellano, os dejaré los links abajo, tanto en inglés y en castellano de todos los que os he dicho. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque ya os digo, mucha gente me lo ha recomendado. Y el último es un tocho también. Y este es fantasía, 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 porque es el primer libro de la saga The Final Empire, que no sé cómo se va a decir, ¿qué es lo que? Es del Brandon Sanderson y es Miss Bourne Book One, o sea, es el primero. Lo que pasa es que este también me parece que hay un montón de libros. Como podéis ver es un señor tochaco. Pero bueno, esto es fantasía más rollo épica. Este básicamente me lo compré porque al leerme la sinopsis te proponía como una visión diferente de las típicas historias. Parte de la idea de que, ¿qué pasa si el héroe no consigue vencer al malo? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, simplemente por eso, por esa frase, dije, vente para acá y voy a leer de qué va esto. Una sociedad con clases muy diferenciadas, con poderes, personajes extraños... Veremos, ya os digo, no tengo mucha idea de qué va, o sea, a lo mejor eso he hecho la peor descripción que podía hacer. Pero ya os digo, es que leí eso, me lo leí un poco por encima y como ya estaba buscando libros de este tipo, pues, ven para acá. Así que, le voy a dar una oportunidad porque este también creo que son bastantes libros. Pero bueno, si os lo habéis leído, decidme abajo en los comentarios si os está gustando, si no... No sé, y si tenéis recomendaciones de tipo de libros así o como los otros que os he ido enseñando, por favor, por favor, dejádmelo en los comentarios. Sobre todo si son cosas de mitología. ¡Ja! Pues, todos estos son los libros que me he comprado. Son seis libros que me he comprado. Como habéis visto, es bastante variada la cosa. Veremos qué tal me va, veremos cuáles me gustan, cuáles no. Seguramente si voy haciendo estos vídeos de las últimas lecturas los iréis viendo y os iréis diciendo este me ha encantado, este no, este no sé qué. Pero no, como siempre, os pido a vosotros que me deis recomendaciones de libros porque nunca se me acaba la lista de libros por leer y sabéis que me los como porque me encanta leer. Y la verdad es que últimamente estoy como muy obsesionada con leer. Y también estoy leyendo muchos mangas, que de eso os hablaré en el vídeo de las últimas lecturas porque he descubierto una app que es estupenda que se llama Manga Rock y estoy obsesionada, vivo enganchada al iPad y al móvil leyendo últimamente. Pues nada, que voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle like. Como siempre os recuerdo que abajo en los comentarios me podéis dejar cualquier sugerencia para vídeos, ya sea sobre libros o sobre técnicas de estudio o lo que queráis ver en el canal, dejádmelo abajo. Y además también os recuerdo que tenéis vídeos en el canal de vlogs una vez a la semana que voy subiendo weeklies, dailies y demás. Pues nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.